Bien amigos, seguimos aquí con un poquito más de Core Keeper Ya vimos todo lo que viene a ser el Tier 1 de comidas Y ahora vamos a ver lo que viene a ser el Tier 2 Lo que esto va a englobar A lo siguiente Toda la zona de Azeos Toda la zona del fondo marino Del Sunken Sheet Y a su vez nos va a englobar la zona de... De los extraterrestres, por así llamarlos La zona todo del bioma de cristal Vale, todo ello podemos encontrar Todas estas plantas que las tenemos aquí Las dos primeras Serían del bioma de Azeos Lo que es el cereal Lo que tenemos por aquí que es el hongo Que son de estas partes que nos vienen con mo Y luego tenemos por aquí estas dos frutillas Que son de la zona del mar Y estas últimas dos que son, bueno, de la zona de... Lo que viene a ser el bioma de cristal Dicho esto y las presentaciones Vamos a hacer lo mismo que en vídeos anteriores Voy a ir cogiendo la primera Que en este caso son los cereales Serían esto de aquí Avena inflada La avena inflada Que simplemente nos da más 28 de comida Tal cual Luego cogeremos el boli hongo Que nos da más 6 de comida Pero nos resta 23 de salud Y luego vamos a coger la pumpaya Que nos da más 6,3 de salud cada segundo Durante 20 segundos Más 12 de comida Luego cogeremos la garrapiña Con sus 5,4 de salud cada 20 segundos Su más 12 de comida A su vez luego nos pasaremos al arrozol Con sus 9 de comida Y nos pasaremos por último Por la luna maíz Que nos da más 8 de comida Dicho todo esto Voy a empezar a hacer los mejunjillos Ya sabéis que cojo una Empiezo a mezclarla con todas Vemos los resultados Ponemos qué es lo que nos da esta plantita Que como ya habéis podido averiguar Por los vídeos anteriores Según cuál mezclas Y las estadísticas que proporcione Vamos a tener ese beneficio Dicho esto Empezamos a mezclar Bueno pues mientras terminen de cocinar Vamos viendo la primera Y adelantamos Dos de amena nos dan más 9,1 de salud por cada segundo Y nos da 64 de comida Es decir que esto simplemente Para exploración vendría fenomenal Nos da un montón de salud cada segundo Y 64 de comida Con lo cual esto es worth it para exploración Vamos a ver Siguiente Lo tenemos aquí con el hongo Con el hongo Nos va a dar exactamente lo mismo 9,1 de 64 9,1 de 64 Perfecto Ya con la pumpaya La pumpaya marina Nos va a dar lo mismo O sea es decir que esto nos va a dar lo mismo en todo Hacemos alerta spoiler Lo mismo en todo Lo mismo en todo Ok Ok Pues lo mismo en todo Una vez metido el bolihongo En todos los recipientes Vamos a empezar a verlo En sí mismo nos da Uy un quesito rico Más 5,5 de salud cada 23 segundos Más 15 de comida Y aquí en este caso Nos va a añadir en todos los elementos Más 6% de reducción de daño Recibido en los jefes durante 11 minutos Bien Vamos con ello Mezclado con la pumpaya Nos va a dar 6,3 de salud cada segundo Durante 23 segundos Más 30 de comida 22,4 de daño de distancia físico durante 11 minutos y 47 segundos Y la reducción que nos va a dar en todos los sitios Siguiente Aquí nos va a dar igual 5,5 de salud 30 de comida Y nos va a dar 22,4 de daño cuerpo a cuerpo físico durante 11 minutos 47 segundos Y le añadimos su reducción Y nos vamos con la siguiente Tenemos 5,5 Nos 30 de comida En esto no cambia Es todo igual 6 reducción de daño contra los jefes Y a su vez aquí nos va a dar más 4 de brillo Durante 11 minutos 47 segundos Y un 30% de daño mágico durante 11 minutos y 47 segundos Y a su vez por último pero menos importante Tenemos otro quesito Más 4 resplandor azul durante 11 minutos y 47 segundos Nos va a dar nuestros 5,5 de salud cada 23 segundos Más 20 de comida Y un 6% de reducción de daño a los jefes Más el 30% de daño de secuaces durante 11 minutos y 47 segundos Y hacemos lo mismo con la pumpaya Vamos a ver lo siguiente Más 6,3 de salud 30 de comida 22,4 de daño de distancia físico Es decir que la pumpaya esta de aquí Nos va a añadir daño físico en todas las mezclas Con lo cual aquí tendremos Los 6,3 de salud 30 de comida 22,4 de daño cuerpo a cuerpo físico durante 11 minutos Y 22,4 de daño a distancia físico durante 11 minutos y 47 segundos Esta mezcla de aquí de esta fruta con esta fruta Es la única que he utilizado yo a lo largo de todo el juego Me pareció correcto Fácil de hacer Y con poquitas con que te tomes una en cada boss que hagas Más que suficiente Por si quieres hacer daño a distancia o daño cuerpo a cuerpo Exceptuando teniendo cosas mágicas La verdad es que es la única que he utilizado Dicho esto, continúa Mezclado con el cereal Nos va a dar los 6,3 Los 30 de comida Los 22,4 de daño cuerpo a cuerpo Físico, importante Y 22,4 de daño a distancia físico Con lo cual aquí no es que nos amplíe muchas cosas Y luego por aquí tenemos ya por último Que viene a ser exactamente lo mismo 11 minutos 47 segundos del daño cuerpo a cuerpo 11,47 de daño a distancia Y por ende lo mismo que lo mismo Que exactamente lo mismo Solo cambia en una Que es la primera que se mezcla Las dos iguales Que no nos da simplemente El daño físico a distancia Ok Una vez que hemos cogido la garrapiña Me he mezclado entre sí misma Y el resto El resultado es el siguiente 5,4 de salud 23 segundos Más 30 de comida 22,4 de daño cuerpo a cuerpo físico La guardamos Sigamos a la siguiente Uy que buena sartén 5,4 más 30 de comida No varía El 22,4 de daño Y a su vez aquí nos va a añadir el brillo Y nos va a añadir el 30% de daño mágico Durante 11 segundos 11 minutos perdón Y 47 segundos Dicho esto Nos mezclamos con la última Y esto Que cosa más rara ¿no? De imagen me refiero Más 4 resplandor azul Durante 11 minutos 47 segundos 5,4 de salud Cada 23 segundos Más 30 de comida Sus 22,4 de daño cuerpo a cuerpo Y aquí nos va a añadir 30% de daño de secuad Durante 11 minutos Bueno pues vamos con los últimos Arrozón con arrozón Más 30 de comida 4 de brillo Y 30% de daño mágico Durante 11 minutos 47 segundos Y por último Tenemos Pues bueno El resplandor que nos da la última comida Con su 22 de comida 4 de brillo 30% de daño de secuad Y más 30% de daño mágico Durante 11 minutos Y una vez que tenemos mezclada La ¿Lumasol? ¿Era Lumasol? Lumaiz Lumaiz El lumaiz Con el lumaiz Lo que nos va a dar es 4 más 4 de resplandor azul Durante 11 minutos 47 segundos 22 de comida Y 30% de daño de secuad Durante 11 minutos 47 segundos Y una vez que ya recolocamos Todo esto Aquí Que ya solo me faltaría Colocar esto Aquí ya tenemos todo Súper bien colocadito Resaltar que Los cereales Nos van a dar 9,1 de salud Más 64 de comida Prácticamente su plenitud Con lo cual Ahora mismo Es la comida Que es más worth it ¿Por qué? Porque es la que más salud No va a rellenar Y la que más comida Nos va a rellenar Para esta barrita naranja Con lo cual Ahora mismo Es la mejor Para ir Simplemente para ir Y venir a los sitios La mejor del mundo mundial Luego si queremos tener Una bonificación De reducción de daño Con el hongo Ahí le daremos durillo A las mezclas Y luego si queremos Pues 6,3 de salud Más 30 de comida Pero queremos un daño A distancia Que por cierto No he puesto El daño a distancia Físico ¿Verdad? Daño a distancia Físico Sí Físico Bueno Para tenerlo en cuenta ¿Vale? Es daño a distancia Físico Aquí tendríamos La frutita adecuada Si queréis un daño Cuerpo a cuerpo Aquí tendríamos La garrapiña Ideal para ello Si queremos el daño mágico Pues tenemos aquí Arrozol Para ti para siempre Que es lo mejor Y luego para el daño De sequat Teníamos aquí A la luna Luna Maíz A la luna maíz Madre mía Me saldrá algún día Los nombres Dicho todo esto Aquí tenéis bien En pantallita Bien regocijaos ahí Y verlo Porque esto es lo que os da Cada cosa Una vez que lo mezcléis Con unas cosas Y con otras Ya sabéis que si mezcláis Esta con esta Pues os va a añadir El daño a distancia Físico Con el daño de sequat Si añadís esta A esta Y os la coméis Pues os van a dar Muchas cosas Más esto Vale Entonces todo esto Lo tenemos aquí Increíble Bueno pues como hemos visto La vena inflada Da igual donde lo mezcles Es todo lo mismo De acuerdo Así que Da igual con que lo mezcles Con lo cual Esto con cualquier cosa Va bien Ojo Cualquier cosa de tier 2 Estamos viendo Vale Ya sabéis que tier 2 Llamamos a las zonas exteriores A la del gusano Dicho por aquí Tenemos que con el boliongo Bueno pues vamos a tener Si queremos Un poquito más bajo de salud Menos comida Pero vamos a tener Un 6% de reducción De daño de los jefes Con lo cual Para que nos hagan Menos daño Pues ya podemos Combinarlo con lo que queramos Y luego por aquí Tenemos la pumpa Ya que la pumpa Ya por si ya Da 6,3 de salud Con lo cual Está bastante bien Y nos da más 12 de comida Que comiéndola sola Es incluso mejor que la avena Una mezcla de mezcla Ya no Pero sola Ahí lo que tenemos Si la mezclas entre sí Nos va a dar Un 22,4 De daño a distancia físico Pero que como ya sabéis Mezclar la fruta Solo entre sí Salvo Salvo la avena inflada El resto de cosas No merece la pena Y mezclado con cualquier otra cosa En este caso Nos va a dar Tanto daño Cuerpo a cuerpo Como daño a distancia ¿Vale? Los dos son daños físicos Y da igual Con que lo mezcléis Que os va a dar Todo eso ¿De acuerdo? Exceptuando Estas comidas ¿Vale? Que estas son las mezclas De esta y esta Da esta Esta y esta Da esta ¿Vale? Por eso están Estos huecos vacíos Dicho esto Sigamos para adelante Y luego tenemos aquí A la garrapiña Que la garrapiña Pues eso Te va a dar El daño cuerpo a cuerpo físico Que luego a su vez Se va a añadir Pues a cualquier cosa Que le mezcles Como en este caso Sería Como veis aquí El toquecito azul Aquí tenéis el toquecito azul Y sería esta línea De aquí Que como hemos visto Pues bueno Aquí te añadirías 5.5 de salud 30 de comida El daño cuerpo a cuerpo Y reducción de daño De los jefes En caso de mezclar Con el hongo Dicho todo esto Tenemos ya por aquí Que bueno Más que añadir Lo que añade cada cosa Que ya os explica Con lo cual es Volver a hablar de lo mismo Así que de aquí Sacamos el concepto De En primer lugar Los cereales mezclados Entre sí O con cualquier otra cosa Es worth it Cualquier otra cosa Hablamos de tier 2 Ya probaremos con el tier 1 Para que los vídeos Se hagan más cortos Y a partir de ahí Yo aconsejaría La mezcla de Esta fruta Y esta fruta Que son las del mar Porque nos dan Bueno pues ese plus De daño físico Ese plus de daño A distancia Pues que según lo que uséis Os va a venir bastante bien Dicho esto Según lo que busquéis Según lo que queráis Mezclar Y lo que os interese Ya sabéis que tenéis Que hacerlo siempre De menores estadísticas A mayor estadística Sobre todo en el tema De salud y comida Que compartan Y a partir de ahí A jugar Tenía ganas de toser Y estaba ya ahí Acabando la frase Medio moribundo Bueno lo dicho A partir de ahí Pues buscar las mezclas Que más o menos Os vayan gustando Vamos a seguir Con el tier de los peces Que es más complicado De ir pescando y demás Me lleva más tiempo Y a partir de ahí También haremos un vídeo Mezclando todas estas frutas Con las frutas iniciales De tier 1 Que llamamos ahí En su día Y viendo si Pues bueno Cuál es la mejor Cuál es la peor Cuál interesa más Cuál interesa menos Sobre todo ya En el endgame Y en el midgame Y cositas así Pero ahora mismo Si encontráis cereales Mezcladlos con lo que queráis Tomároslo ahí a tope Y en caso de que Necesitéis un poquito De daño cuerpo a cuerpo O daño a distancia Ya sabéis que Las frutas de aceos Este mapita de aquí Que tenemos de la selva Os viene worth it Que no Siempre viene muy bien Coger las plantitas del mar Ahora Si te tomas una plantita de aquí Una mezcla de aquí Y una mezcla de aquí Y luego te tomas la vena Va sobraísimo Con eso ya revientas A quien quieras Así que espero que os haya gustado Espero que os haya servido Y nos vemos con más Adiós Chao